Un año de dolor, tristeza, fe y unidad deja la invasión de Rusia contra Ucrania. Comisión de Primarias aspira a incorporar el voto en el exterior. Trasladan a primeros 2.000 pandilleros a Megacárcel, en El Salvador. Y de esta mañana comienza esta emisión de Noticias EBTV. Les acompaña a esta hora Jorge Riveros en nombre de todo el equipo. Y ya estamos listos para llevarles el acontecer noticioso de este viernes en Venezuela, Estados Unidos y el resto del mundo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestra aplicación EBTV+. Comenzamos. Y en un año de guerra, Ucrania ha perdido a más de 8 millones de sus ciudadanos, quienes junto con Siria y Venezuela encabezan la lista de refugiados del mundo. Previo a la invasión liderada por Putin, el país tenía más de 40 millones de habitantes. Irónicamente, la mayoría de ucranianos han huido hacia la vecina Rusia, seguida de Polonia, Alemania, República Checa y Estados Unidos. Mientras que otros 15 millones han cruzado las fronteras del país de forma intermitente cuando el conflicto llega a sus poblados. Por su parte, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que el número de bajas militares sobrepasa las 100.000 a ambos lados de la frontera, cifra que en el caso de las tropas ucranianas fue cuestionada por KIF. Entre tanto, el Instituto Kiel para la Economía Mundial estima que 46 países han brindado hasta la fecha más de 108.000 millones de dólares a la causa ucraniana, siendo la Unión Europea, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Noruega los que encabezan la lista. Por cierto, que la Unión Europea impuso este viernes in extremis el décimo paquete de sanciones contra Rusia, coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Las sanciones impuestas por el bloque incluyen un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes que suministren drones a las fuerzas de Moscú. La Unión Europea está unida a Ucrania y al pueblo ucraniano, anunció la presidencia sueca del Consejo del Bloque Europeo en su cuenta oficial de Twitter, cuyos representantes prometieron que los 27 países miembros seguirán apoyando a Kif el tiempo que haga falta. Un año de dolor, tristeza, fe y unidad es el balance presentado por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, al cumplirse un año de la invasión Rusia. Ucrania prometió lograr la victoria contra ese país y aseguró que se preparan para la nueva ofensiva. Ucrania prometió el viernes la victoria contra Rusia y aseguró que prepara una nueva contraofensiva. Durante el primer aniversario del conflicto armado más largo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, el presidente Volodymyr Zelensky aseguró que su país ha inspirado y unido al mundo. Y calificó a las ciudades escenario de presuntos crímenes de guerra rusos como Bucha, Irpin y Mariupol de capitales de la invencibilidad. El principal resultado es que hemos resistido, no hemos sido derrotados y haremos todo lo necesario para lograr la victoria este año. Actualmente, numerosas ciudades ucranianas están en ruinas, una parte del país vive bajo ocupación rusa y según estimaciones occidentales, el balance de muertos y heridos en cada bando supera los 150.000. Mientras tanto, se multiplican las muestras internacionales de apoyo a Kiev y de firmeza contra Moscú. Desde el comienzo de su brutal guerra, Putin no ha logrado ni uno solo de sus objetivos estratégicos. En lugar de dividir a la Unión Europea, no se encuentra unidos y decididos a permanecer junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta. Alemania está firmemente al lado de Ucrania, hoy y en el futuro. Porque no son nuestras entregas de armas las que prolongan la guerra. Cuanto antes se dé cuenta el presidente de Rusia de que no logrará su objetivo imperialista, mayores serán las posibilidades de un pronto fin de la guerra. Putin lo tiene en sus manos. Él puede poner fin a esta guerra. Ucrania no está ni estará sola, porque defiende también los valores de libertad y democracia sobre los que nació la identidad europea y que representan los fundamentos del derecho internacional, sin los cuales solo contaría la fuerza militar y cada estado del mundo entero correría el riesgo de ser invadido por su vecino. No podemos permitirlo y es nuestro deber trabajar para lograr la paz. Por su lado, Estados Unidos anunció nuevas sanciones a Rusia, a sectores como la banca y la industria de defensa, para limitar el acceso de Moscú a tecnología estratégica como los semiconductores. Bueno, y precisamente China urgió a Rusia y Ucrania a reanudar las negociaciones de paz lo antes posible y advirtió que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto, según un documento publicado el viernes en el primer aniversario de esta guerra. China publicó el viernes un documento con el que busca reanudar las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pekín advirtió además que las armas nucleares no deben usarse en este conflicto, días después de que el presidente ruso Vladimir Putin anunciara la suspensión de su participación en un tratado de desarme nuclear con Estados Unidos. La cuestión de Ucrania tiene un trasfondo histórico complejo. China adopta una posición justa y objetiva al respecto y nos hemos comprometido a promover las conversaciones de paz. Estamos de al lado de la paz y el diálogo. Ese es el lado correcto de la historia. La propuesta recibió críticas casi de inmediato. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo a la cadena CNN que el documento podría terminar en el punto uno, que es respetar la soberanía de las naciones, y agregó que la guerra podría terminar mañana si Rusia deja de atacar a Ucrania y retira sus fuerzas. Al mismo tiempo, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró su escepticismo respecto al rol de Pekín. Desde el inicio de la invasión rusa, China ofreció a Putin respaldo económico y financiero, pero se abstuvo de implicarse militarmente o de enviar armas mortíferas. En primer lugar, China no tiene mucha credibilidad, porque no ha sido capaz de condenar la invasión ilegal de Ucrania. Y también firmó, pocos días antes de la invasión, un acuerdo entre el presidente Xi y el presidente Putin sobre una asociación sin límites con Rusia. Mientras tanto, la encargada de negocios de la embajada de Ucrania en Pekín pidió a China que aprovechara su neutralidad declarada y hablara con ambas partes. Si se trata de neutralidad, China debería hablar con ambas partes, con Rusia y Ucrania. Y ahora vemos que China habla sobre todo con Rusia, pero no con Ucrania. China trató de posicionarse como parte neutral en este conflicto, aunque mantiene lazos con su aliado estratégico en Moscú. El alto diplomático Wang Yi se reunió el miércoles en la capital rusa con Putin y con su ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, durante una visita para presentar su solución política a la guerra. Primera pausa en esta emisión de Noticias CBTV. Ya venimos. Bienvenidos a Sonny Sob Miami, el lugar donde podrás encontrar las mejores empanadas de la ciudad a tan solo un dólar todos los días. Disfruta de una gran variedad de nuestra comida latina, así como las más suculentas hamburguesas, para satisfacer el paladar de todos los miembros de la familia. Visítanos en la ciudad de Doral. Te esperamos en Sonny Sob Miami. Yo estoy con Easy Car. Para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car, la respuesta. Aquí, las mejores marcas. Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Chevrolet. Aquí, lo mejor en económicos, sedán, SUV y camionetas. En Easy Car, entras caminando y sales manejando. Con o sin social. Basta con el pasaporte. Con buen crédito o mal crédito. Basta tener una cuenta bancaria. Aquí, te financiamos tu vehículo porque, para todos los gustos, para todos los presupuestos, para todas tus inquietudes, Easy Car. Aquí, entras caminando y sales manejando. Easy Car, la respuesta.